Hola, hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Jennifer López y Ben Affleck, sin lugar a dudas, se han convertido en la pareja más sonada del momento. Y es que su regreso, luego de casi dos décadas separados, ha puesto al mundo, ha puesto al mundo a soñar con la idea de que el amor verdadero realmente puede sobrevivir a cualquier adversidad, incluso al paso del tiempo. Pero aunque todo indica que a raíz de este reencuentro, los famosos han comenzado a experimentar una de las mejores etapas de su vida parece ser que algunas difíciles situaciones que él viene arrastrando del pasado aún necesitan ser atendidas. Hace unas horas, el protagonista de la Liga de la Justicia fue captado entrando a una clínica de ayuda presuntamente para hacer frente a sus adicciones. De acuerdo con lo que han reportado los medios que han obtenido las imágenes del momento, Affleck lucía un semblante serio y vestía una camisa blanca de manga larga al entrar a dicho centro, en donde permaneció por algunas horas. El también productor, que actualmente es alcohólico en rehabilitación, nunca ha hablado mucho sobre su alcoholismo. Sin embargo, en el 2020, a propósito de la promoción de una película en la que él interpretaba a un hombre que tenía problemas con la bebida, en diversas entrevistas se vio obligado a sincerarse sobre el asunto. Ese año, Ben confesó que había consumido alcohol y otras sustancias desde que era muy joven, pero que a raíz de sus problemas matrimoniales, esto se había potencializado. Las personas con comportamiento compulsivo, y yo soy uno de ellos, tenemos cierto tipo de molestias básicas todo el tiempo y tratamos de sentirnos mejor comiendo, bebiendo, jugando o comprando, o lo que sea que nos haga sentir bien, pero eso termina empeorando nuestras vidas. Bebí relativamente de manera normal durante mucho tiempo. Sin embargo, comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando, compartió la estrella en ese entonces. Su abuso del alcohol, por supuesto, le creó aún más problemas matrimoniales, por lo que al final, él y Jennifer Garner acabaron separándose, divorciándose oficialmente en el 2018 luego de un largo y penoso proceso. Después de que completó un tercer periodo de rehabilitación en el 2018, los dos primeros fueron en el 2001 y en el 2017, Ben Affleck parece que finalmente ha logrado mantenerse sobrio. Sin embargo, aunque algunos pudiesen pensar que tras el comienzo de su nueva vida junto a JLo, ha dejado de lado su tratamiento, a juzgar por el material gráfico que acaba de ver la luz, el intérprete no descuida las obligaciones que hace tiempo adquirió consigo mismo. De manera que este avistamiento, lejos de presagiar que su relación esté sufriendo algún altibajo, solo refleja que precisamente el gran amor de Jennifer López y su apoyo incondicional lo siguen manteniendo firme en su propósito, y es muy probable que en un futuro cercano, Ben, de una vez por todas, logre controlar su enfermedad. Por lo pronto, la diva del Bronx ha mostrado el gran compromiso que tiene, con su actual pareja dejando de seguir a su ex, Alex Rodríguez, y borrando todas las imágenes que tenía junto a él en sus redes sociales. Este domingo, 15 de agosto, Ben Affleck cumplió 49 años y lo celebró en compañía de sus tres hijos. Según reportes, en vez de una fiesta, el famoso y sus vástagos se fueron de excursión para pasar juntos un tiempo de calidad. Por el momento, podemos estar seguros de que la reciente visita de Ben a la clínica de rehabilitación no es motivo para alarmarse. Todo lo contrario, es parte de la nueva etapa positiva que se encuentra viviendo. Como siempre, cuéntanos, ¿tú qué dices? ¿También crees que el amor lo puede todo? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, recuerda siempre vibrar alto. Hasta la próxima.